Cansados de esperar para recibir sus meses de salario, se encuentran algunos trabajadores del Hospital Rosario Pomarego de López, quienes la mañana de este jueves realizaron una nueva jornada de protesta. Ellos afirman que el centro asistencial no les ha cumplido en el pago de varios meses de salario. En este momento el hospital nos está deudando seis meses de salario, incluidos unos días de conciliación, que son 55 días de conciliación del 2017. Hay pagos del 2014, 2015, 2016 que no se le han realizado al personal. De igual forma aseguraron que la situación se ha vuelto complicada, debido a que al no recibir sus meses de salario no han tenido cómo suplir necesidades básicas. Se deben los recibos, todos los recibos públicos de cada uno. Muchos estamos endeudados con préstamos, han tocado hacer empeño de muchas cosas. Entonces, recurrir a familiares, recurrir a esto. Por su parte, el presidente de la Asociación de Usuarios del Hospital Rosario Pomarego de López hizo referencia a esta situación. Nos preocupa la situación financiera en que se encuentra la institución. Los trabajadores aquí, con justa razón, están haciendo lo que los obliga a hacer, porque la gente con hambre no camina. Además, dijo que esos recursos deben ser cancelados próximamente por parte del hospital, debido a la difícil situación que ellos están afrontando. Ya ellos ni siquiera pueden pasar por la puerta de la tienda, porque ya enseguida le caen, porque creen que cuando pagan un mes, ya le pagaron a todo. Entre tanto, el gerente de la cooperativa, encargada de cancelarle a los trabajadores, no quiso pronunciarse sobre esta situación. Trabajadores del Hospital Rosario Pomarego de López, entre ellos auxiliares, médicos y enfermeros, y demás, afirman que son seis meses de salario que les adeuda el centro asistencial. Trabajadores del Hospital Rosario Pomarego de López, del Hospital Rosario Pomarego de López, del Hospital Rosario Pomarego de López,